Muy buenas a todos, bienvenidos a otra skin, esta vez se trata de Annie en el país de las maravillas y empecemos por los gritos de guerra en 3 versiones, español, latino e inglés, justamente por el orden citado. ¡Yo la ligo y tú estás en llamas! ¿Cuál es tu animal favorito? ¡El oso! ¡Hueles a quemado! ¡Te pegó una niña pequeñita! No puedes venir a tomar el té con tibbers. You smell like burning. What's your favorite animal? A bear? I'm rubber and you're on fire. Beat me by a little girl. Ha! El baile. Vamos a las habilidades. Empecemos por la Q. La W. La E. Y la R. La pasiva y la muerte. El récord o la recuperación. Quiero dejar claro que este último apartado es una opinión puramente personal y no tiene que ser relevante hacia vuestra opinión o vuestra futura compra. Bueno, en su día se podía comprar, actualmente como sabéis no, es una skin que valía muchísimo en su día así que mejor que se quede así, mientras valga lo que valía en su día, mejor que no esté para comprar. Espero que os haya gustado, si es así no es en darle a me gusta, compartir, comentar y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.